¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Díjelo! ¡Vamos! 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 ¡Oye mamá! ¡Vamos! 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 La planita, la planita, la planita de mi boca se arregla. ¡Para! Me dio mucho tiempo en esta oiga, no sé, preparé, me caí, pero me paré. ¿Qué pasó? La energía ya no se le merece, otra voz, otra voz, otra vez. No, 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 no sé. De donde pica en la comisión. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El tiempo yo sigo salvando ¿Quién es? ¿Quién? Mientras yo no subiendo Otro pasando Y mientras me matices sigo prosperando Mientras pasa el tiempo yo sigo salvando ¿Quién? ¿Quién? Sucedía Por mentes en mi gente No te miento si se guía lo reviento Oye, tu fin Hace el día que has disonsificado De nacimiento Oye, tu fin No lo Cora Oye, tu fin ¿Quién? 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!